como ya te imaginas cada día se inventan nuevos aparatos muchos de ellos cambiarán nuestras vidas en los próximos años en este vídeo voy a mostrarte 7 increíbles inventos que llegarán a nuestras vidas este mismo año la seguridad de los automóviles ha ido en aumento en las últimas décadas pero sigue existiendo un problema que continúa causando accidentes lesiones y muertes en carretera se trata de los puntos muertos creados por los pilares a de los vehículos que son aquellos que sostienen el marco del automóvil y mantienen los parabrisas en su lugar a través de un proyector una cámara web y tela reflectante la tecnología ya ha encontrado una solución para eliminar los puntos muertos después de colocar una cámara web en el exterior del pilar a del lado del pasajero se montó un proyector debajo del techo del automóvil que permitía proyectar la imagen sobre el pilar lo más sorprendente de todo es que detrás de esta innovación no se encuentra una gran corporación o una startup tecnológica sino que el mérito corresponde a la yana gasler una joven estudiante de sólo 14 años la idea le surgió al ver a su madre frustrada con los puntos ciegos cuando conducía su viejo y gran cheroqui por su vecindario este es el revolucionario método tecnológico en extinción de incendios que supone la bola en light fire se trata de una esfera química que se activa automáticamente al tocar el fuego se activa en apenas tres segundos y su área de extinción efectiva es de 360 grados cubriendo casi dos metros cúbicos en su acción tiene un sonido de advertencia mientras funciona a casi 140 decibelios la pelota se ajusta totalmente a una mano y se puede utilizar para el ataque directo a un incendio es ligero y fácil de usar puesto que apenas pesa un kilo y está hecho de materiales no tóxicos su vida útil es de cinco años y no necesita ningún tipo de mantenimiento convirtiéndose así en el nuevo gran aliado para sofocar las llamas si eres un fanático de iron man es posible que te hayas preguntado si alguna vez se inventará un jetpack pues amigo mío estás de suerte ya ha sido fabricado el primer traje para volar gravity es una startup que se ha propuesto revolucionar el futuro de la movilidad aérea personal para ello han creado jet suite un traje que dispone de seis motores propulsados por keroseno con los que podrías alcanzar la increíble velocidad de 320 kilómetros por hora el casco dispone de la pantalla en la que se muestra toda la información necesaria sobre el vuelo como altura combustible coordenadas o inclinación por el momento la autonomía de vuelo es de sólo diez minutos ya que el depósito de combustible tiene que ser muy pequeño para incorporarlo al traje algo en lo que ya están trabajando para ofrecer una mayor autonomía de vuelo y poder comercializar esta esperada revolución tecnológica dos emprendedores de eeuu han creado cliancy bot un robot limpiador que desinfecta cualquier superficie con rayos ultravioleta su reducido tamaño permite transportarlo cómodamente a los lugares deseados con diámetro de 13 centímetros y altura de 3 centímetros este robot pesa sólo 220 gramos el robot permite limpiar todo tipo de objetos y rincones que van desde las sábanas de la cama a asientos de inodoro pasando por los mandos de televisión o el secador el dispositivo tiene incluso un modo debajo de las sábanas que permite desinfectar el interior de la cama para poder completar un sueño agradable por su parte la firma danesa vd robots presentó sus modelos autónomos que desinfectan habitaciones pasillos y espacios comunes mediante el sistema de luz de ultravioleta de esta forma el sistema puede eliminar cualquier virus o microorganismo sin intervención humana tanto en superficies como en el aire de grandes espacios para estos robots de limpieza está claro que el tamaño no importa estoy seguro que si te pregunto de dónde viene el papel dirías que de los árboles cierto pues te sorprenderá saber que la empresa cartes tom paper elabora papel a partir de las rocas si has oído bien papel elaborado con rocas la compañía usa una nueva tecnología ambiental capaz de fabricar papel a base de rocas y escombros provenientes de canteras o del sector de la construcción el papel está hecho de aproximadamente un 80 por ciento de carbonato de calcio el ingrediente principal de la piedra caliza y el mármol el proceso comienza con la pulverización de la roca que queda de la construcción y las canteras se fusionan con un plástico que la mantiene unida y finalmente se comprime con rodillos masivos hasta que queda delgada como el papel el papel de roca en sí mismo se siente un poco más suave que el papel convencional pero también es más pegajoso y tiene más arrastre a medida que las puntas de los lápices se deslizan por la superficie el papel de roca obviamente no usa árboles por lo que no contribuye a la deforestación de los bosques y por si fuera poco a diferencia del papel tradicional el papel de roca se puede reciclar una y otra vez y además es completamente resistente al agua el siguiente invento tecnológico te permite pedir un taxi únicamente a partir de una fotografía del lugar en el que te encuentres gracias al machine learning el nuevo servicio de posicionamiento visual desarrollado por gear y verizon permite la identificación instantánea de ubicaciones específicas con precisión de centímetros usando tan solo una imagen o vídeo y sin la necesidad de una señal de gps gracias a los algoritmos de posicionamiento 3d se analizan las imágenes o vídeos en busca de puntos de referencia que se encuentren almacenados en una extensa base de datos de los desarrolladores de este avance tecnológico en 2016 una mujer surcoreana perdió a su hija por una enfermedad incurable gracias a la realidad virtual ambas han podido volver a estar juntas más de tres años después para lograr la simulación solamente se necesitan dos elementos un recuerdo real de la mujer con su hija y los movimientos de un actor el recuerdo real de la mujer servirá para diseñar el escenario virtual y la captura de movimientos de un niño actor permiten emular el modelo digital en el que se superpuso la imagen de la hija la mujer solamente tuvo que situarse frente a una pantalla verde equipada con gafas y guantes de realidad virtual a través de la simulación la mujer pudo hablar de nuevo con su hija llegando incluso a agarrarse de la mano puede ser una ilusión una que ella sabe que no puede durar pero a veces la ilusión es más reconfortante no nos sorprende que la mujer acabase llorando cuando los ojos de ella y su de nuevo quieres ver más inventos increíbles pásate por este otro vídeo y no olvides darme un buen like dejarme tus comentarios y por supuesto suscríbete al canal para estar al día de todos los avances tecnológicos